Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, que tal como estáis, aquí se tiene un nuevo directo, el nuevo streaming y como podéis ver de vuelta en Warcraft 3 Reforged y es que hoy tenemos tela de la buena en este Warcraft 3 Reforged. Hoy comenzamos la última campaña del juego, eso es una verdadera pena porque Warcraft 3 mola mucho pero es una señora campaña, es una de las mejores campañas bajo mi punto de vista de todo el juego, es la campaña de la fundación de Durotar lo que se conoce como la campaña extra de ese Warcraft 3 Frozen Throne que trata la historia de los orcos después de lo que ocurre en Warcraft 3 Reign of Chaos y que, bueno, nos quiere enseñar un poquito por qué los orcos se establecen en Durotar y por qué en World of Warcraft están allí. Así que sin más, mil millones de gracias por que estéis en el canal otro día más, muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo, vídeo tras vídeo, serie tras serie, directo tras directo. Y bueno, ¿qué me contáis por ahí? Con que inflando los espectadores, ¿cómo que inflando los espectadores? Ah, ¿dices por lo del móvil? No, hombre, me pongo con mi propia cuenta así que no, no cuenta, no cuenta. Es para verme, es para ver qué tal se ve en teléfono y esas cosas. Ya te vale. ¿Te imaginas que tuvieras 6 o 7 cuentas y pusiera por aquí todo lleno de ordenadores para verme a mí mismo 6 o 7 veces? No, hombre, no. No sirve de nada, además. Te lo reconoce Twitch. Te lo suele reconocer Twitch, lo de la IP y demás. Saben mucho los muy pájaros. Bueno, vamos a darle cera. Tengo un montón de ganas. Esta campaña es una de las campañas que a mí a nivel personal más me gustan y que además le tengo un cariño muy especial por el protagonista, que es este señor de aquí, que es Rexxar. Que es Rexxar. El último, o él dice que es el último de los Morgnatal, luego sabemos que no lo es. Espero que el doblaje de Rexxar sea bueno, porque como el doblaje de Rexxar no sea bueno, pongo esto en clásico. Dios sabe que pongo el juego en clásico para esta campaña. Ah, que si no te las pasas en clásico no te las puedes pasar en Reforge. Ay, qué cabrones que son, tío. Bueno, pues nada. Espero que el doblaje sea bueno, tío, porque si no me voy a enfadar muchísimo, tío. Es que el doblaje original de Rexxar es súper bueno, tío. Y como me lo cambien voy a llorar muy fuerte. Bueno, vamos a darle caña a cero. Vamos a darle caña, chavales. Bueno, la fundación de Durator vamos a jugar en normal, como siempre. Capítulo 1. Dominar una tierra. Vamos a ello. Acto 1. Dominar una tierra. En los meses siguientes a la batalla del monte Jijal, el jefe de guerra, Zral, llevó a la horda de vuelta a los baldíos centrales de Kalimdor. Libres al fin de generaciones de corrupción demoníaca, los orcos anhelaban construir un nuevo hogar en Kalimdor. Se asentaron una tierra escarpada y rigurosa cerca de la costa este de los baldíos. Zral llamó a la nueva nación Durotar en honor a su heroico padre, Durotan. Durotan de los Lobo Gélido. Te la han jugado, me la han liado, macho. No creo que mancille la voz de Rexxar. Mancillaron la de Arthas, o sea que la de Rexxar me lo creo perfectamente. Y la de Kael también le estaba bastante machacada. Realmente de los personajes, el doblaje de Zral es muy muy bueno porque es el de WoW y el de Illidan también es el de WoW y es magnífico el doblaje. Pero el de Arthas y el de Kael, fatal, fatal en este Reforge, de lo peor. Luego el de Kern tiene un problema y es que es el mismo que el de Arquimon. Entonces dos personajes centrales tienen el mismo doblaje y ese tipo de cosas son imperdonables en un juego de estas características. ¡Oye, oye, esa musiquita! Durante muchos años he vagado solo, pequeña misa. Y sin embargo, a veces incluso yo me canso de esta soledad sin fin. He observado a las demás razas. He visto sus luchas y su crueldad. Lo único que consiguen con sus guerras es dejar cicatrices en la tierra y llevar la vida salvaje a la extinción. No se puede confiar en ellos. Los animales son los únicos de los que te puedes fiar. Una batalla. Venga, escoria. Probad el acero de la hacha de Mogrin. ¡Resiste por acero! ¡Qué poca efusividad! ¡Proba del acero de Mogrin! ¡Joder, tío! El original era más... ¡Balditos cobardes! ¡Buenos Mortanis! Te han abierto en canal. No puedo hacer mucho para aliviar tu dolor. Lo sé. Esta sería una buena muerte si no fuera por mi fracaso. ¿Qué fracaso? Tenía que entregar un informe crucial a mi jefe en esas tierras de ahí abajo. Pero ahora... Le he fallado. He perdido mi... Honor. Yo entregaré tu mensaje, anciano. Por el bien de tu honor, yo llevaré a cabo tu misión. A Camagos, guerrero. Gracias. Busca la ciudad de Orgrimmar. Busca al jefe de guerra, Trall. Dile que los vientos te lleven raudos con tus ancestros, guerrero. Bueno, Misa. Parece que veremos la civilización después de todo. En marcha. A ver. No está mal el doblaje. Mi presa se acerca. ¿Por qué va a evitar regular el juego? Ahora. No está mal el doblaje. Pero el original a mí me mola más. El original, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. El doblaje original de Rexxar. Porque... Es que es otra liga, ¿eh? Es otra liga. El doblaje original de Rexxar. Es que no tiene nada que ver. Y sin embargo, a veces, incluso yo me canso de esta soledad sin fin. He observado a las demás razas. He visto sus peleas. Su crueldad. Todo lo que consiguen con sus guerras es dejar cicatrices en la tierra. Quiero escuchar a Mogrin, tío. Una batalla. Una batalla. Venga, Escoria. Probad el acero del hacho de Mogrin. Es que Mogrin... Mogrin era muy gracioso antes, tío. Mogrin era muy gracioso antes. Probad el acero de Mogrin. ¿Qué pasa? ¿Hicieron el trono antes que el edificio? Veo que Thrall necesita un trono, como podéis ver. Thrall necesita su trono. Ah, bueno, aquí está hecho todo, tío. En Orgrimar. Bueno, si es que han rehecho esto. Esto no estaba así en la original. Es que es Orgrimar. Como en el WoW. O sea, es literal Orgrimar. Buen detalle. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, cuando tu héroe muera, revivirá automáticamente una piedra de resurrección como esta. Vale, invocar a Misha. Invocar vestida de púas. Misha es el oso de Rexxar. Y, bueno, Rexxar, por supuesto, es un maldito. Maestro de bestias. Tiene varias habilidades. Todas ellas relacionadas con las bestias. O no podría ser de otra manera. Invocar a Misha, que es el oso. La bestia de púas, que es el jabalí. La descarga tormentoso. Martillo mágico que se lanza contra una unidad enemiga. Le inflige daño y la aturde. Y, por último, a estampida. Invoca hordas de tronelagartos feroces. Para que estallen y dañen los enemigos del Maestro de bestias. Vale. Como podéis ver, es un héroe bastante completito. Por colmillos y garras. Misha es una fiera, sí. Sí, sí. Por colmillos y garras. Es que antes era como todo el doblaje de Warcraft 3. El personaje de Rexxar era como más cómico. Como otros muchos personajes del juego. Y Rexxar tiraba mucho de ese rollo caricaturesco. Algo así. Podríamos decir. Con colmillos y garras. Rexxar es el héroe favorito de los de Pac-Man. No me extraña. Es un animalista de mucho cuidado. Vale. Vamos a sacar ahí bichos. Actúo por instinto. Bueno. Tenía muchas ganas de esta campaña. Porque nos acerca mucho a lo que es luego World of Warcraft en sus inicios. Nos acerca muchísimo a ese WoW Classic y demás. Lo que pasa en ese momento de Vanilla y demás. En el que por supuesto. Pues. Zralia es jefe de guerra. Están asentados en durotar los orcos y demás. Bueno. Las puertas de Orgrimare las están construyendo. Pero las torres. Fijaos. Son como las de World of Warcraft. Que no estaban en el juego original. Vamos a matar Javaspines aquí. Como si no hubiera un mañana. Para darle nivelitos a Rexxar. Rexxar tiene una historia súper chula. Que irán contando un poquillo a lo largo de estos primeros escenarios de la campaña. Porque como podéis ver es uno de los héroes que aparece de nuevas. O sea. Rexxar no aparece antes de su campaña. Ni siquiera ninguna referencia ni nada. Aparece de la nada. Cosa que está guay. Por otro lado. A mi siempre me gusta que. Que en sus universos. Blizzard sube a meter. Personajes nuevos cada X tiempo. ¿Vale? Porque si no se vuelve muy repetitivo. Que es lo que les pasa. A sus juegos cada. Cada cierto tiempo. ¿No? Y. Y mola mucho que en este World of Warcraft 3. El personaje que aparece en Frozen Throne. Realmente de nuevas. Es Rexxar. Vale. La habilidad de Rexxar es con fuerza. Vale. Mi presa se acerca. Curioso. Pensaba que iba a ser agilidad. ¿Pareces un ogro o mestizo? ¿Qué has venido a hacer aquí? Traigo un mensaje para vuestro jefe de guerra. No me quedaré mucho. Pareces un ogro. Mestizo. Es que Rexxar es un mestizo. Es medio ogro. Es medio ogro. Una ciudad de guerreros. Hacía muchos años que no veía algo así. No te alejes de mí, Misa. Reforzad esos soportes. Cuando vuelvan los vendavales arrancarán de cuajo esos tejados. Sí, jefe de guerra. Trala ahí oprimiendo al proletariado. Buenas fulano. Buenas Marquitro. ¿Qué tal, chicos? He venido a entregarte un mensaje. ¿Cómo ha llegado este informe a tus manos? ¿Dónde está Mogrin? Cayó en las planicies. Su último deseo fue que recibieras este mensaje. ¿Quién eres, guerrero? Soy Rexxar, el último descendiente de los Moknatal. ¿Moknatal? He oído relatos sobre tu pueblo. Por sus venas corría a la vez sangre de orcos y de ogros. Es un honor. Esto es Turotar. Hemos construido este reino para todos nuestros semejantes. Turotar puede ser un hogar para ti, igual que lo es para mí. Quédate un tiempo y acepta nuestra hospitalidad. Es lo mínimo que podemos hacer. Quizás haya pasado demasiado tiempo alejado de la civilización. Agradezco tu oferta, Atral, pero no pienso ser una carga. Dime qué hay que hacer y me ganaré el sustento. Lo entiendo. Fundar una nación es un trabajo agotador. Y muchos de los que nos rodean agradecerían tu ayuda. Habla con ellos. Te indicarán qué puedes hacer. Este es Rokan, de la tribu Lanzanegra. Es uno de mis mejores exploradores. Rokan. ¿Cómo va eso, colega? Qué grande Rokan, tío. Lo conocéis, los que habéis jugado a World of Warcraft. Hay que tomarse la vida con calma, colega. Los que habéis jugado a World of Warcraft en sus últimas expansiones, por el lado de la horda, sabéis que Rokan tiene un peso en la narrativa. Aparece como uno de los héroes que ayudan a la Dalit a hacer diferentes misiones y demás. Así que Rokan sobrevive, igual que Rexha realmente, hasta el día de hoy en World of Warcraft. Aparece. Rokan es un cazador de sombras. Es, como podéis ver, un troll. Tiene algunas habilidades como la ola de sanación, maleficio, el guardián serpiente y los espíritus vudú. Así que realmente, ¿vale? Es un sanador, una especie de sanador, una clase híbrida entre el sanador y el DPS, ¿vale? Hace daño y también sana. Cosa que está genial. Es la Rokan. Hombre, Dani, ¿qué tal todo? Al acecho. Al acecho. Nuestros caminos convergen. Hombre, Drektar. El clarividente Drektar. Ah, eres uno de los Mok Natal. Yo soy Drektar. Hace muchos años luché en Draenor junto a tus antepasados. Si has venido a ayudar, tengo una tarea sencilla para ti. Estoy preparando una poción especial que ayudará a nuestros guerreros en la batalla. Pero me falta un ingrediente clave. Necesito cardalud. Se trata de una hierba poco común, que solo brota en una zona conocida como Monte del Trueno. En circunstancias normales, recogería las hierbas yo mismo. Pero los truenagartos que dan nombre al valle se han vuelto muy hostiles últimamente. Si logras traerme seis fardos, te recompensaré con generosidad. Bueno, esta parte realmente del juego y demás, esta primera parte de la campaña de Rexxar, mola mucho porque es una práctica para World of Warcraft. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, realmente Blizzard estaba aquí practicando cómo darte misiones, cómo hacer este tipo de cosas con héroes nuevos, ¿vale? En su mundo, ¿no? Los truenagartos eran demasiado para ti, camarada. No, no he vuelto. Todavía no me he ido, bro. Panoramix eres tú. Hombre, Directar mola más que poner Panoramix. Bueno, Panoramix es que... Bueno, mucho he hablado ahí. Mucho he hablado, lo siento. Pero están ahí, ahí. Están ahí, ahí. Los dos molan mucho. Nazgrel. Saludos, guerrero. Soy Nazgrel, capitán de las fuerzas de seguridad del jefe de guerra. Tenemos problemas con unas criaturas indígenas que están atacando nuestras fronteras. Quizá puedas ayudarnos. Nazgrel en modo Hernán Cortés. Las arpías de las estribaciones del norte llevan semanas saqueando nuestras caravanas de suministros. Si encuentras su guarida y acabas con sus saqueos, me encargaré de que recibas una recompensa. Matar a sangre pluma. Volver junto a Nazgrel. Aquí hay otra misión que nos la da otro personaje que aparece en World of Warcraft, en Hearthstone y en diferentes productos de Blitz. También en Heroes of the Storm, como es... Gazlowe. Ah, tú eres nuevo, ¿no? Soy Gazlowe, el ingeniero jefe de este lugar. Pero basta ya de hablar de mí. Tenemos trabajo que hacer, amigo. Verás, mis chicos y yo hemos excavado unos túneles bajo la ciudad para buscar pozos subterráneos. El problema es que hemos ido a parar a una guarida de kobolds. Y ahora esas ratas están paseándose por nuestros túneles con toda tranquilidad. Necesito que te reúnas con mis chicos y que volváis a encerrar a esos kobolds en su agujero. Solo tienes que encontrar la entrada del túnel fuera de la ciudad y mis chicos te pondrán al día. Gazlowe, tío. Que además va con un cigarro, tío, en la boca. Vaya un grande, tío. Bueno, tenemos tres misiones que hacer, como podéis ver. Así que vamos a tomárnoslo con cierta calma y vamos a ir dándole caña. Al hijo de Rexxar. Trábal ha proporcionado a Rexxar un sitio en el que amanecer el equipo sobrante. LOL, qué chulo. Equipo sobrante, ¿eh? Te sobran objetos porque los dejas ahí. Gautemok, sangre pluma. Bueno, son arpías. Nuestras amigas son arpías. Estoy que me salgo, colega. Rokan mola mucho, tío. Es un personaje muy guay. Hola, Jota. ¿Qué tal todo? Estamos con Rexxar partiendo cabezas en la última campaña del juego. La fundación de Durotard. Gracias por el juego, Jota. Muchas gracias. Y gracias a todos por pasarlos en general, eh, chicos. Como siempre, ya sabéis. Vale. Vamos a partir cabezas por aquí. De Centauro. Bueno, tú, cuidadito con Misha. Que aún me matan a Misha. Rokan dice cada frase, tío. Te mola, mi gran mola. Dice cada frase, tío. Bueno, aquí hay moneditas de oro. ¿Dirá a Rexxar lo mismo que Arzas? ¿Le hará falta el oro? No dice nada. ¿Estás fastidiado hoy, Jota? Mucho ánimo, tronco. Dale ahí a muerte. Mucha tensión hoy. Vale. Este es lo de los kobolds. Que te lleva a otro escenario. Cosa que es curiosísima. Túneles de orogrimar. Los goblins han realizado excavaciones muy profundas en los túneles que se encuentran debajo de orogrimar. En busca de agua para el nuevo hogar de los orcos. Aunque los goblins son expertos en excavaciones, no piensan demasiado en las repercusiones de remover tanta tierra. Como podéis ver, esto realmente es una práctica de lo que luego sería World of Warcraft. Claramente. Fan del puerco. El puerco mola que te cagas. ¿Tenéis algún plan, goblins? ¡Claro! Si nos ayudas a acercarnos lo suficiente a las vigas de apoyo del túnel, las volaremos en mil pedazos. Eso derrumbará el techo que aplastará a esas ratas y solucionará nuestro problema en un periquete. Bueno, Orrimas sigue teniendo, y ha tenido durante mucho tiempo, bastante túnel. Pico de minero oxidado. Más uno de ataque y quince probabilidad de aturdir a un enemigo. Arrear con el pico. A Trotsky no le gusta esto. Mucho ánimo, Jota, tío. Si es que... También es que es una época jodidilla, tío. Es una época jodidilla. Por esto os decía que mola mucho esta campaña, ¿vale? Porque es una campaña realmente que funciona como... Al menos en estos primeros episodios, una especie de pequeño juego de rol, ¿vale? Más que como un RTS. Y en ese sentido, pues, está muy guay, ¿no? En la época esto se hacía poco, tío. Y mola mucho. Mola mucho. O a mí siempre me gustó mucho, al menos. Vamos a sacar al puerco. Que si no, Xavi, se me va del canal. Hay que curar a Misha. ¡Tas dingo, colega! ¿Ya que de kobolds, tío? Usa la habilidad de tus zapadores goblins para volar por el aire en las vigas de apoyo. Bueno, os voy a contar una cosa, chicos. Anoche me costó dormirme y tal, porque estoy ahora muy ligado con tema TFM y demás. Llevo bastante liote y demás. Y estaba un poco agobiado y demás. Y me costó dormirme, ¿no? Pues bueno, el caso es... El caso es, ¿vale? Que, digo, me voy a poner una peli para quedarme sobao y tal. Y me puse la comunidad del anillo. Y literalmente no le habían dado el anillo a Frodo. Y yo ya estaba más sobao que sobao. ¡Bestia pijosa! Estaba bilbolando su discurso de cumpleaños y estaba yo ya así. Necesitaba relajarme de alguna manera y como el Señor de los Anillos hay pocas maneras mejores. El efecto vuelta ciclista. El Tour de Francia, tío. El Tour de Fran... El Tour de France... Eso mata, tío. Es que a Misha se la puede re-invocar, tío. Qué curioso. No tiene tiempo, Misha. Misha está siempre. Vale, aquí más kobolds. Y otra viga de apoyo. Madre mía, tío. Qué carnicería de kobolds. Literalmente al estilo World of Warcraft. El Rokan es un crack, tío. Es un más crack, tío. Madre mía. Muy mola. Es un personaje muy molón. Y comentaba antes Mortanis que ahora, después de que Vol'jin muere y tal, es el líder de los... Es el líder de los Lanzanegra. Es el líder de los Trolls de la Horda. De los Trolls Lanzanegra. Porque ahora en la Horda también hay Zandalari. Desalta mi furia. Deambulo solo. Hay que tomarse la vida con calma, tío. Lo bueno de Rokan es que, claro, sana a varias unidades. Eso muere un montón, tío. ¿Qué pasa? ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Bien! Creía que no llegaba con los zapadores, tío. Digo, me los funden, tío. Me los... ¡Buf! Digo, me los funden los kobolds. Queda una columna, tío. Que no sé dónde está. ¿Puede ser que sea por aquí? Puede ser, ¿no? Bueno. ¿Qué plan lleváis de fin de semana, chavales? Yo os tengo que contar que mañana no estoy seguro de que haya directo. Porque igual me voy a jugar a la consola con un colega. Mi presa se acerca. Tienes que estudiar todavía, Jota. ¿Qué me vas a contar, tío? Yo llevo una liada con lo del TCM y toda la pesca. No te puedes imaginar, tío. Me vuelo algo. Llevo toda esta hoy, literal, todo el día, tío. Con el libro de viajes de Guillermo de Ruruk. Lleao y venga y venga y dale y otra y otra. Todo el día. Molan mucho las frases de Rexxar. Es un crack. Realmente es uno de los héroes que más molan del universo de Warcraft. Simplemente por la sencillez del personaje. Que es simplemente un señor que le gusta la vida salvaje. Y le gusta que le dejen en paz. Mañana martes y miércoles, jo. Muerte y destrucción, hermano. Bueno. Voy a sacar otra misa. Porque la misa que teníamos tenía menos vida ya. Estaba hecha por el brazo. Esto, lo del resguardo este serpiente, está súper chulo. Además de mi macián, mirad cómo mola, tío. Está súper guay, ¿verdad? Mola un montón. Por colmillos y garras. Nada. Lo acabas seguro. Seguro que lo revientas, Jota. No te preocupes. Está súper chulo lo de la serpiente. Fijo que lo acabas, guay. Ya lo verás. Poción de claridad. ¿Y esto? Cuando se utiliza, regenera 200 puntos de maná al héroe durante 45 segundos. Mira, esto para los exámenes seguro que va increíble. Poción de claridad. Te tomas una de estas y ya está. Y haces el examen, te viene todo. Poción de claridad. No sé si os he contado lo que a mí me mola mucho de todos los Warcraft. Desde este Warcraft 3. En World of Warcraft stats es así todo el rato. Son los iconitos. Los iconos, tío. Las ilustraciones. Me flipan. Parecen geniales, tío. Las de pociones y tal. Me gusta un montón. Fijaos esta moradita o esta con tono así verdoso y tal. Es muy guay. Me flipan, tío. Esas ilustraciones pequeñitas son como miniaturas. Mola un montón, tío. Informar a Gaslow de tu éxito. Es que el cazador de sombras tenía que haber sido una clase jugable en WoW. Ya. Al estilo... Ya. Si el problema de eso... Es que... ¿Qué haces con el chamán y demás? Es que, claro, es... Es raro, tío. Que todo puede ser que acabe llegando, ¿sabes? Igual que ha llegado el cazador de demonios. Que ha llegado, yo que sé, un montón de clases. El monje, tal. Han ido llegando clases que creíamos que no iban a llegar y acabaron llegando. O sea que me creería perfectamente que efectivamente llegara el cazador de sombras, tío. Bueno. Volvemos a Orgrimard. Tenemos que informar a Gaslow a contarle la movida. Decirle, oye, bro. Oye, bro. Hemos limpiado los túneles. The job is done. Gaslow. Bueno, podemos ir a... Podemos ir a hacer el resto de misiones. Pregunta fácil, seto. Y, chicos, que vosotros controles. Tengo pensado a pillarme el Age of Empires 2. Pero que a ver si me pillo. La ha hecho la Definitive Edition. Si puedes, la Definitive Edition. ¿Sabes? Directamente, tío. Tengo una contractura aquí, chavales. Me cago. La tengo, además, la he pillado aquí. Su santa madre, tronco. Me voy a poner la gorra porque tengo el pelo asqueroso y se ha terminado la tontería. It's over. It's over. Se acabó el flequillón por hoy, amigos. Definitive Edition siempre. Hombre, fulano. No por nada, sino porque ya viene con todas las campañas nuevas. Gráficos, tal. La banda sonrera está renovada y tal. El HD está guay. Pero tiene ahora precios similares al Definitive Edition. Si no te diría que el Definitive Edition sale hasta más barato. ¿Sabéis? Es más, el Definitive Edition lo tienes en el Game Pass de Xbox. Y vale el Game Pass un euro o dos euros al mes. O sea que... El Age. Tienes el Age, tienes el Age 1, Definitive Edition y el Age 2. Tienes los dos. La verdad es que el Pass de Xbox está bastante bien ya. Y cuando le vayan metiendo más jueguecillos, que van llegando cada vez más, va a ser muy bestia. En consola es una pasada, en la Xbox por lo visto. De nada, fulano, macho. Por eso estamos. El Age of Empires 1 lo juega alguien. Todo el mundo que veo juega el 2. Es que el 2 gusta más en general. Es más completo. A mí también me gusta más. Le tengo un cariño bestial al Age of Empires 1 porque fue el primer videojuego que yo jugué en mi vida. Pero... El 2 es mejor juego. A nivel técnico, a nivel narrativo, las campañas... Otra liga. Chicos, en el Definitive Edition y Age of Empires 2, ¿ya te dan todas las campañas sin pagar o pagando? Te dan... Pagas... Pagas por el juego y vienen todas. Y el Jungseto subiendo la YouTube. El Age 1. Todas las campañas las tenéis en mi canal. De cuando vivía yo en Irlanda. Está en la peor calidad de lo que hago ahora. Píllatelo en el... En el... O en Steam o en el Instant Gaming. Que seguramente salga más barato. 55 capítulos de Age 1. Ahí en el... En el canal de YouTube. ¡Joder! Actúo por instinto. 55 capítulos de Age 1. Todas las campañas. Me vuelo algo. Y de Age 2 hay 100... Bueno, de Age 2 HD hay como 113 o algo así. O 120 o algo así. Y de... De Definitive Edition hay otros... No sé, no los he contado. 123 hay de Age of Empires 2 HD. 123 vídeos. Madre de Dios. Pagas por el juego. Me parece raro decirlo. Sí, sí. O sea, es raro que hoy día digas... Pagas por un juego y te vienen todas las campañas. Todas las facciones. Todas las skins. Todo, 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 todo. O sea, eso es raro a día de hoy. Eso es cierto. Quiero decir, si Age of Empires fuera un lanzamiento de hoy... Y lo tuviera una compañía que no fuera Forgotten Spires ni Microsoft... Es muy posible que te dijeran... Tienes acceso a estas campañas, a las básicas... Y luego tienes que pagar con Keros, tienes que pagar no sé qué, tienes que pagar no sé cuántos... Y tienes acceso a estas facciones. Si quieres jugar con... Sardacenos, Teutones y no sé qué más... Tienes que pagar. ¿Sabéis? Es que... Lo veo, lo veo, lo veo. Bueno, EA o otras compañías. Hay un montón de compañías que meten micropagos ahora. No solo EA. Lo que pasa es que EA sí que es cierto que fue de las primeras en meterle caña a Seria. Al tema de los micropagos. Deambulo solo. Listo para rastrear. Hombre, el H1 está muy bien, eh. A mí es un juego que me mola un montón. Lo que pasa es que... Claro. Tiene sus limitaciones ese juego, eh. Tenía sus limitaciones en la época. Tiene sus limitaciones ahora. Hay que decir que en la época era un grandísimo juego, eh. Un grandísimo juego. De lo mejor. Fue mi primer juego. El mío también, boyeringo. El mío también. Me metí ahí los primeros ratos con... Yo tenía cuatro añitos. Cuatro añitos. Que le tengo un cariño muy bestia al H1. Es más, muchas veces cuando estoy trabajando en la uni o lo que sea, haciendo trabajos y demás, o investigando y tal, me suelo poner la host del H1. La original, no la remasterizada, la original. La original, no la remasterizada, la original. Al no lo juegue con mi primer orden, a un Pentium 166. Ostras. Los cacharros de aquella época, eh. Esos es que era... Jugaban en otra liga también, esos cacharros, tronco. Jugaban en otra liga. Escucha, forastero. Me queda poco tiempo. Morg Cantolupo. Los chamanes hemos sufrido el ataque de una banda de brujos desertores. Nuestros semejantes, pero leales a la Legión Ardiente. Ah, filos de puta. Los brujos han robado uno de nuestros artefactos sagrados y han huido a las colinas. Sin duda celebran un aquelarre secreto cerca de aquí. Venga a los fantasmas de mis hermanos asesinados y recupera el artefacto robado. Es imposible imaginar el mal que podrían desatar con su poder. Vale, aquelarre de brujos. Acabar con el aquelarre de brujos. Recuperar la Reliquia Sagrada. Reunirse con Morg Cantolupo. Yo es que, como podéis comprender, cuando salió Leitch 1, no tenía conciencia de mi existencia. Yo cuando salió Leitch 1, yo tenía un año. Era un bebé. ¿Qué años tienes, Héctor? Yo tengo 24 ahora mismo. Con la barba aparento más. Madre mía, Misha, estás mamadísima, hermana. Sí, yo de beber a muy guapo, ¿eh? Ahora se ha perdido mucho del encanto, hay que decirlo. Pero de beber a muy mono, tío. Este lugar apesta a maldad. Debe de ser el escondite de los brujos. Yo llegando... Yo llegando a una convención del manga. Este lugar apesta a maldad. No, Reksa. Hay que tomarse la vida como nuestro héroe ha caído. Dale, oigo la llamada de lo salvaje. Nuestro héroe ha caído. Vaya reventada. Nuestros caminos... F en el chat.